Cuando pasas junto a mi siento ganas de decirte algo No sonríes yo también, pero sé que tú no me haces caso Pero no importa, me conformo con mirarte y sueño con tu amor Quizás un día tu corazón te lo diga No me atrevo yo Te imagino junto a mí, no me importa que la gente diga Que estoy loco por tu amor, que quizás sin ti muchos no vivan Pero no importa, me conformo con mirarte y sueño con tu amor Quizás un día tu corazón te lo diga No me atrevo yo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!